En la movilidad urbana, uno de los grandes problemas que tenemos es la compartición de datos. Hay un problema de confianza, es decir, una empresa no comparte información con otra porque piensa que esos datos van a ser utilizados. Y esta información que se comparte es muy limitada, muchas veces no sirve ni para generar un viaje completamente multimodal, que es el objetivo final que queremos. Es necesario que haya un lenguaje común, es necesario que los diferentes actores utilicen los mismos conceptos. Por ejemplo, el concepto de parada tiene que ser equivalente a un entorno ferroviario, que a un entorno de autobús, que a un entorno de un patinete, por ejemplo. Para compartir datos, utilizamos actualmente plataformas de compartición de datos, los data platforms, que normalmente están monopolizadas, controladas por grandes grupos IT. Y esto hace que se establezcan altas barreras de entrada, sobre todo para pequeñas empresas, startups, que puedan acceder a estos datos y desarrollar servicios. Existen cantidad de información que no está estructurada, que no está estandarizada. Todavía estamos en un nivel muy básico, en donde prácticamente no existe compartición de datos. Los data spaces son lugares donde definimos cómo vamos a compartir los datos. Una empresa puede compartir datos con otra empresa, pero los datos siempre se quedan dentro de la empresa y siempre hay una trazabilidad total de qué datos se usan y para qué se usan. De tal manera que al final, hasta el usuario final, puede saber qué han pasado con sus datos. Y las empresas pueden saber quién ha utilizado esos datos, porque esos datos han estado acordados a través de una serie de contratos. Entonces, lo que estamos generando con los data spaces son entornos de confianza, en donde empresas públicas y privadas compartirán datos. ¿Cuáles son los principios bajo los cuales tenemos que diseñar estos espacios de datos? Y estos principios son cuatro. El primero es la soberanía de los datos, que cualquier persona, consumidor final, compañía, pueda tener el control sobre los datos y establecer cómo y de qué modo se van a utilizar sus datos. El segundo principio es el establecer lo que llaman un Data Level Playing Field, o lo que es un ecosistema de compartición de los datos, donde se van a desarrollar los servicios, algoritmos de inteligencia artificial, dentro de unos entornos o sectores, o a nivel cross sectorial, entre diferentes sectores. El tercer principio es que la infraestructura en la que se soporten este desarrollo de servicios se base en una infraestructura descentralizada y que sea común, estandarizada, para facilitar la interoperabilidad entre espacios de datos. Y, por último, que exista una gobernanza. Una gobernanza dentro de cada espacio de datos, a nivel sectorial o cross sectorial, pero también una gobernanza público-privada, porque, siendo una infraestructura estratégica, necesitamos el apoyo del Gobierno, de las Administraciones Públicas para desarrollarlo. Tenemos una oportunidad que tenemos que identificar cómo esta nueva situación de estándares de datos van a transformar las ciudades y van a transformar los modelos de movilidad. Lo que se propone con un Data Space de movilidad es que el nivel de compartición de datos sea muy alto. Por ejemplo, que la información que, hoy en día, cualquier transporte público puede estar captando, nos ayuda a medir la calidad del aire en cualquier punto de la ciudad. Y esto hará que podamos desarrollar aplicaciones para saber cómo nos tenemos que mover de un punto A a un punto B, teniendo una buena información de calidad del aire. Y combinando toda esta información, podemos entrar en una ciudad donde la información digital exista, y podemos planificar un mejor desarrollo de la movilidad. A partir de la digitalización y a partir de los datos, aparecen nuevos servicios que, ahora mismo, no nos estamos imaginando, y que, a lo mejor, pueden ser realmente provechosos para todos los actores del ecosistema digital de movilidad. la información y a la comunicación digital extended a continuación de ello. ¡Gracias por ver!